Un gusto para mí compartir contigo por el placer de vivir internacional, gracias porque el día de hoy es un día muy especial para mí porque estás tú escuchando o viendo el programa, el programa lo puedes escuchar o lo puedes ver, escuchar en la radio, en plataformas digitales o verlo en mi canal de YouTube, canal de R. César Lozano. Bueno, te prometo que el programa del día de hoy es de esos programas que son dignos de escucharse atentamente porque pueden cambiar el rumbo de tu vida. Así como te lo estoy diciendo, sabes que hablamos de todo tipo de temas, pero el del día de hoy te puede ayudar a que cambie tu estado de ánimo de modo tristeza a modo actividad, modo paz, modo felicidad. Si tú quieres. A ver, comprobado científicamente que el cuerpo secreta sustancias que nos ayudan a nivelar las emociones. Probablemente alguna de esas sustancias no se está produciendo correctamente y es cuando entras en depresión. No es lo mismo estar con tristeza que estar con depresión. Tristezas son algunos días que ando triste. Depresión ya son semanitas triste y ahí requieres un especialista. Y si para colmo dices no sé la razón, solamente me levanto todo triste con ganas de llorar. A ver, te cortaron, no. Se burlaron de ti, no. Te corrieron, no. Probablemente tu cerebro no está produciendo serotonina o alguna de las sustancias que te nivelan. A ver, te las voy a recordar las sustancias. Yo no sé qué fue esa música tan fea que puso Joel, pero bueno, digamos que él es el que trae el control. ¿Hablabas de la música o qué? Sí, claro. Gracias, papito. Sí, gracias. Me asustaste, por cierto. A ver, la dopamina. Son cuatro alegres comadres. Dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina. Te las recuerdo. Dopamina. ¿Cómo se secreta? Con el ejercicio. Caminando. Tú caminas, secretas dopamina. Duermes bien, secretas dopamina. Andas desvelado, baja la dopamina. Segunda, oxitocina. ¿Cómo se secreta? Con los abrazos, con los besos, con caricias. Se secreta oxitocina. Incluso el que tú solo te abraces, te sobres, se secreta. Tercera, serotonina. ¿Cómo se secreta? Agradeciendo diariamente por todo lo bueno. Recuerda lo bueno en tu vida. Recuerdos buenos que traes al presente. Y la cuarta y última. Endorfinas. ¿Cómo se secreta? Cuando te ríes. Cuando cantas. Cuando festejas. Que estás en el aquí y en el ahora. Cuando brincas del verbo que quieras. ¿Se entendió? Yo no sé qué significa ese sonido. Tampoco ese. Poca vergüenza. Es Joel Garza, señora. Yo le piqué mi perdón. Señora, fue Joel Garza el que trae los controles. Yo traigo nada más mi micrófono. Iniciamos por el placer de vivir. También me acompaña el día de hoy. Bueno, Liliana Martínez Holguín. Máster en transformación que viene a decirte cómo salirte del modo tristeza al modo paz, armonía, felicidad. Y viene César Lozano Junior. Experto en euroventas, conferencista también internacional. Se me hace conocido el nombre. César Lozano Junior. Sí, claro. ¿Quién es? Conocido. Es conocido, doctor. Ahorita que está aquí sentado al lado mío. Yo siento que lo he visto en algún lado, pero no me acuerdo dónde. Viene también a por el placer de vivir internacional. Te quiero recordar a toda la gente linda que estoy de tour todavía, que voy a estar con ustedes en McAllen, Texas, este jueves 5 de octubre. Estamos en San Antonio, Texas, 6 de octubre. Aztec Theater. Y en la República Mexicana, Monclova, 10 de octubre. Estamos en Ensenada, el 12, en Aguascalientes, el 24. Y también vamos al centro de California, a Yuma, en este mes de octubre. Quieren tickets? César Lozano.com. Las conferencias nunca habían sido tan divertidas. Iniciamos por el placer de vivir internacional. No te enganches. En un momento regresamos a Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Tú sabes lo que es el autosabotaje. O sea, autosabotaje. Yo mismo me limito. Yo mismo empiezo a decir no soy capaz de. Y esto es algo que tristemente va en aumento en muchos jóvenes. Yo algún día tener un carro como ese, ¿eh? ¿Por qué no? A ver, yo uso mucho la frase de mi madre, si otro puede, ¿por qué yo no? El esfuerzo diario, la dedicación, el trabajo, el hacer lo que tengas que hacer ahorita bien te puede llevar al éxito. Irremediablemente te lleva al éxito. Estés trabajando en lo que estés trabajando. Siempre y cuando tú tengas una visión a futuro que digas, pues estoy seguro que esto me va a ayudar a ascender, a crecer, a un día tener mi propio negocio. Hay personas que les gusta lo que hacen y no tienen visión a futuro. Que quede bien claro esto. Y están contentos en esa actividad. Oye, pero piensas durar toda la vida. Sí. Bueno, cada quien. No todos nacieron para ser dueños. Imagínate. Bueno, si tú tienes la costumbre de estarte autosaboteando, te recomiendo que te detengas y que hagas la lista de todo lo bueno que eres para. Yo soy bueno para. Para hablar, para organizar. Soy muy bueno para coordinar, para barrer, para trapear, para cocinar. Agréguele todo lo, para brincar del verbo que quieras. Eres bueno. Eres bueno, Joel. Yo soy bueno para trabajar. Muy bueno para trabajar. Nada más hasta ahí lo dejo. Sí. Ahora, dos. Y agréguele. Ah. Haz un autodiscurso que te describa. César Lozano, una persona que le encanta la vida, que ama la vida y que le gusta estarse superando constantemente. Ya. Fíjate lo que me acabo de decir a mí mismo. Cambia tu diálogo interior. Cuando te detectas que te estés diciendo no puedo, no sé, no debo. ¿Por qué no? ¿Por qué si otro no puedo? ¿Por qué si otro pudo? Yo sí puedo. Yo sí sé y no sé. Aprendo. Y sobre todo, aprende los errores vividos. ¿Tuviste errores? Bueno, es normal. ¿Tienes ansiedad? ¿De repente has tenido momentos de estrés? Me recuerdo una frase que me encanta. Creo que es de Rumi. La cicatriz es el lugar por donde entra la luz. Los dolores que hemos vivido, las heridas que traemos, las cicatrices que traemos. Es por algo que nos dolió en alguna etapa de nuestra vida. Por ahí entra la luz. Ha sido más claro. Vamos con la nota del día del señor Joel Garza. Doctor, pues ya les quiero compartir esta información que comparte una revista que se llama Pediatric Research. Y que lanzan esta información, sobre todo para los recién nacidos, para las mamás que están teniendo sus bebés, acerca de las canciones de cuna. Qué bonitas son las canciones de cuna, doctor. La quitas, por favor, porque si no la gente se me va a quedar dormida. Gracias. Ok, ya. A dormir, a dormir. Bueno, me voy a ponerla bajito. Sí, gracias. Para fondearla a gusto. Pues esta revista dice que cuando los bebés nacen, pues sienten un dolor. Y sobre todo cuando les hacen algún examen de sangre, que los pinchan. Pues sí es algo fuerte para ellos, a pesar de que todavía no tienen el conocimiento. Pero sí el dolor es inevitable. Dicen que a veces les ponen música de cuna o a veces las mamás cuando dan a luz, ponen música. Yo conozco una compañera de mi oficina que su esposo le dijo, pon corridos. Ya se imaginará quién. Pon música agropecuaria. Pon música para que el bebé nazca con esta música y este ambiente. Decía, saludos a Oscar. Él, pues ya se lo imaginará. Y hay personas que ponen, pues, música clásica, música ad hoc. Muchas personas ponen la música de cuna. Pero hay investigadores que dicen, no. Se les asegura que si le pones una música de Mozart, los bebés van a dejar de sentir ese dolor. Al contrario, se van a relajar. ¿Me digas eso? Va a hacer que el dolor sea, pues, diferente. El poner esta música de Mozart, que los que conocen la historia. Son frecuencia vibratoria muy alta. Pero muy alta, doctor. Porque tiene más de 600 obras. Más de 27 conciertos de pianos exitosos que tuvo. Y estas 41 sinfonías, que si se las ponen a sus hijos, dicen, según esta revista, se les disminuye ese dolor. O sea, ya me relajé, me cambió el tono. Mira cómo entonces aflojamos todos en este ratito. Vas de ponerlo en la oficina. Entonces vamos a ponerle Mozart a los bebés. Mozart a los bebés. De musiquita de fondo. Musiquita de fondo. Y capaz de que crece el niño y te sale... Un artista. Un artista y te saca de pobre. Oye, pues, oye. O sea, andan tantos artistas ahí. En la estación del metro. Y dámelo, mami, dámelo todo, mami, mami, mami. Y sacando el pobre, ganando millones. Oye, y el peso pluma, pues, no canceló. ¿Quién sabe cuántas? Hablando de Mozart, ¿verdad? Es temporal. Pero canceló. ¿Quién sabe cuántas presentaciones en México? Sí, allá en la zona de... No, pues es que, oye. California, Baja California. ¿Por qué? Pues, el miedo no anda en burro. Ah. No, no tentamos en detalles, doctor de peso. Gracias por tu nota, Joel. Ponte en contacto con nosotros. Más 52-8198-610-170. Es nota de voz, mensaje escrito. Pregúntame lo que necesites. Y te recuerdo que si vives en McAllen o en el Valle, voy a estar contigo en una conferencia divertidísima en el McAllen Performing Arts Center este próximo 5 de octubre, jueves. ¿Quieres boletos? César, Lozano y USA.com. Y el viernes estoy en San Antonio, Texas. Gracias, que cuando estamos en Monclovita la Bella, que ya nos escuchan todos los días, Joel, te están preguntando, y que si vas a ir tú. Sí, no, yo no podré estar, pero estaré en mi espíritu, mi esencia y todo por allá. No, hombre, ¿para qué la queremos, tu espíritu y tu esencia? El martes 10 de octubre. No se pierdan esta conferencia, doctor. Últimos boletos. Gracias a las personas que ingresan a cesarlozano.com y van a poder conseguir sus tickets para disfrutar de esta conferencia que se llama ¿Cómo tratar con gente difícil, pero aumentada y recargada, doctor? César Acosta, ¿cuándo estamos en Ensenada? Porque también quieren que quieren conocer al nuevo asistente. Vamos a estar el jueves 12 de octubre, doctor. En Ensenada, Baja California, en Aguascalientes, el 24. Sí, el 24 de octubre en Aguascalientes, en el Teatro Aguascalientes, a las 8 de la noche. Por el placer de vivir mi reencuentro contigo. Eso va a ser. Por el placer de vivir mi reencuentro contigo en Aguascalientes. Me encanta ir a esa ciudad a 8 de la noche, Teatro Aguascalientes. ¿Quieres saber dónde voy a estar en todo lo que resta del mes? Césarlozano.com. Una pausa. Ahorita volvemos. Ay, moza. Vámonos con música tranquila. Me siento como es. Departamento de ropa, calzado y accesorios. Joel Garza. Preséntate en el piso 1. Preséntate en el piso 1. No ha pagado su prenda. Ay, no, yo sí la pagué. No pagó su prenda, Joel. Preséntate en el piso 1 con los guardias de seguridad. Y César, bailándose como danza. Sí. Mira qué bien baila. No, así no va a... Escuchas por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En breve regresamos. Un saludo a las muchachas del Club de Jardinería Margarita. Margarita, Club de Jardinería que nos están... Oye, tienen en los Estados Unidos, tienen en México clubs. Oye, dicen César, se te olvida que también la jardinería nos ayuda a cambiar de modo tristeza, modo alegría. Yo no sabía eso. Sí, cierto. Oye, ir a cortar la florecita, Joel. Oye, ¿tú sabes cómo se llama la presidenta de ahí? Aunque no lo crean, no es mi voz, ese es mi hijo. Sí, ya sé. No, no, porque la gente va a creer que... ¿Quieren Francia Matona? ¿Cómo se llama la presidenta? Margarita. No, se llama Rosa Flores del Campo. Es la presidenta del grupo. Este lo está inventando el muchachito. Le doy la bienvenida a César Lozano Jr. Bienvenido a Por el Placer de Vivir. ¿Tú sabías que la escritura también te puede ayudar a que sueltes la tristeza cuando tienes un problema amoroso? ¿No? Claro, pues ¿qué es lo primero que te piden los psicólogos? A ver, escríbeme más o menos qué traes. Ah, escríbeme. No me acordaba que mi terapeuta un día me hizo que escribiera una... Es cierto, te ayuda mucho. ¿Qué agregarías o qué agregarías tú? Porque tú estás certificado en neurolingüística, en neurociencia, perdón, en... Neuroventas. Neuroventas. ¿Qué agregarías para que la gente salga del modo tristeza al modo... Haces ejercicio todos los días. Mucho ejercicio. Y ahí te va algo que me motiva mucho para hacer ejercicio, que me motiva cuando tengo un mal día en el trabajo, que me motiva cuando voy manejando. Está bien fácil. La música. ¿La música? La música, claro. ¿Quieres ser feliz? Escoge la melodía correcta. ¿Por qué te lo platico? En neuroventas hablamos mucho de los mensajes al subconsciente, ¿sí? Una buena estrategia de marketing, manda un mensaje al subconsciente para que la gente lo impulse a hacer algo. ¿No me crees? Tú checas los panorámicos, lo que te invitan, lo que te dicen con una metáfora muchas veces. Hay una empresa de refrescos muy famosa que dice destapa la felicidad. Básicamente que te está diciendo toma esta bebida y te vas a sentir muy jovial, muy feliz, claro, por el azúcar que tiene. Esa metáfora es muy poderosa. Muy poderosa. El mensaje que te está mandando, tómate esto y te vas a alivianar. La chispa de la vida. ¿A qué grado? Que incluso nos sentimos mal, por lo menos aquí en México pasa, nos sentimos mal. En México y está. Agrega Estados Unidos, eso es lo que te digo, ¿verdad? Sí, bueno, México y Estados Unidos, te sientes mal y que dice, tómate este refresquito y se te quita. Oye, ¿quién dijo que es medicina eso? Claro que no. No, o este chocolatito. Oye, últimamente la publicidad de los dulces que, wow, me motivo y sales brincando y la patineta y es un dulce, es azúcar, es azúcar. Y ellos aprovechan eso, también para eso funciona. Y ellos aprovechan. No entendí yo el ruido, no sé tú qué despertito estás, el niñito está muy despertito. Oye, trabajo en una cadena que el doble sentido es el día de hoy, entonces no te preocupes. Bueno, continuando con esa parte es, mandan muchos mensajes al subconsciente. Oye, y si te dijera que con la música también puedes mandar mensajes al subconsciente. A ver, dipone un ejemplo. Buenos, malos, indiferentes. ¿Cuál es el problema con la música? Yo, a mí me gusta escuchar algo muy movido, como lo que estamos escuchando ahorita. Hasta te dan ganas de bailar, mover los hombros, ¿no? Pa' qué le dices a Joel, alegre el chango y le das maracas, vos oye. Pero, ¿qué pasa con la mayoría de las personas? ¿Cuál es la música que más se reproduce, que más pega? Ahorita está de moda la bendita Taylor Swift. Oye, me puse a escuchar el otro día, yo no soy tan fan. Letras. Pero me puse a escuchar las letras y toda la discografía de ella. Oye, todas sus canciones son dolidas. Por eso tiene tanto éxito. A la gente le gusta estar dolido. Claro, pero hay un problemón con eso. ¿Qué mensaje estás mandando al subconsciente? Al estar escuchando canciones que todo el rato dicen, no, tú me engañaste, tú me mentiste, tú... Pues te agüita. Me agüita. O como la señora Paquita. Yo soy fan de doña Paquita, la del barrio, me encanta. Pero de repente me sale con una canción como esta. Sí. Me estoy hablando a ti. No te digo que no escuches eso, claro. Y si le agregas un tequilita al lado, pues claro que se disfruta, te desahogas. Pero el problema es cuando todo el día, todo el tiempo está escuchando canciones melodramáticas, tú estás enviando un mensaje constante al subconsciente. El otro día me preocupé porque llego yo a la casa y estaba la novia arreglándose ahí en el baño y está escuchando, es que tú me engañas, tú me mientes. Y la estaba cantando. Y la estaba cantando con un sentimiento. Y yo digo, oye, ¿algo que quieras platicar? Oye, ¿algo que me quieras decir? ¿Algún sentimiento que traigas? O sea, es preocupante cuando alguien todo el tiempo está escuchando ese tipo de música. ¿Quieres ser más feliz? Analiza qué tipo de música estás escuchando. Sobre todo cuando sabes que vas a trabajar en las mañanas, te pones puras cosas para llegar llorando. ¡Qué necesidad! Ahí está la propuesta de César Lozano Jr. que va a estar participando en este programa periódicamente, lo cual lo agradezco. ¿Quieres ponerte en contacto con él? Síguelo en sus redes. Estamos como César Lozano Jr., la palabra Jr. completa en Instagram. No pongan JR. No, JR no la van a encontrar, pero la palabra Jr., J-U-N-I-O-R, si aparece en Instagram, cuenta verificada. A ver, y para la gente que quiere certificarse y que dice, no puedo yo certificarme en el arte de hablar en público presencial ni en línea cuando tú has podido, pero quiere certificación privada. O sea, un privado. Un VIP. Y quieres que él te asesore para hablar en público individualmente, escríbele en sus redes, César Lozano Jr., escribe la palabra J-U-N-I-O-R. Exactamente. Y él te va a contestar y él te puede ayudar en eso. Claro que sí. ¿Con qué te despides? Me despido diciéndote que la vida es muy bonita, pero si le pones una buena tonadita, pues es mil veces mejor. Vamos a bailar día con día. La vida es muy bonita, pero si le pones buena tonadita, es mucho mejor. Gracias. Una pausa después de esta pausa. Estás en el placer de vivir. Viene Liliana Martínez Holguina a decirte cómo salir del modo tristeza. Y uno de los puntos que va a hablar Liliana es la música. Y mira que César no se había puesto de acuerdo con ella. Volvemos. Esto es por el placer de vivir internacional. El Dr. César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando por el placer de vivir. ¿Tu cerebro está en modo tristeza? ¿O en modo felicidad? ¿O en modo aprendizaje? ¿En qué modo está tu cerebro? Si por alguna razón real o imaginaria tu cerebro está en modo tristeza, hoy te tengo una buena noticia porque está Liliana Martínez Holguin, que es máster en transformación aquí en El Placer de Vivir, y viene a decirte cinco tips para salirte del modo tristeza, que te van a ayudar, sea la razón que sea, ¿verdad Liliana? Así es, César. Cinco actividades que te van a sacar del modo tristeza. Es bien importante antes hacer una aclaración. Tristeza y depresión no son lo mismo. Claro que no. Tristeza es como algo pasajerillo ahí, desanimados, bajoneados, y ya depresiones más profundo. Y requieres terapia, requieres ir con un especialista. Con un especialista. Y acuérdate que si quieren saber que están deprimidos, se vayan a Mi Cerebro Feliz y a tu radioescuchas de regalotes. Pero vámonos con las cinco actividades que están... A ver, no lo digas tan rápido. Vayan a Mi Cerebro Feliz. ¿Dónde está? En tu página Liliana Martínez LM, ¿verdad? No, está en la página MiCerebroFeliz.com Bueno, qué mujer tan enredada. ¿Por qué me das tantas páginas? MiCerebroFeliz.com Y ahí está el test gratuito, ¿verdad? Ahí está el test gratuito para todos tus radioescuchas. A ver, vámonos con los cinco puntos para salirnos del modo tristeza. Le recuerdo también que tristeza son unos días donde andamos así. Ya cuando son más de dos, tres semanas, eso ya es depresión. ¿Estás de acuerdo conmigo, Liliana? Totalmente, y es muy importante. Vamos a empezar el mes de la salud mental y hay que cuidar nuestra salud mental también, César. Veamos, ¿cuál es el primer punto para salir del modo tristeza? Sea razón real o imaginaria. Así es. Ahí al primero te va a encantar que vayan a tus conferencias. No, no es cierto. Claro, que vuelva la Liliana. No, aparte, aparte. Aparte de ir a tus conferencias que a mí me pones muy feliz. Primero, fíjate, César, es cambiar inmediatamente tu postura. Mueve tu cuerpo. El cuerpo está codificado con el cerebro y tu postura está vinculada con tu estado de ánimo. Entonces, si mueves tu cuerpo, cambias tu postura y te estás un minuto erguido, derechito, con tu columna vertebral y tu cuello derechito, está comprobado científicamente que se va la tristeza en un minuto. Fíjate. Fíjate, fíjate. Hágalo ahorita. No estén viendo. Ah, después lo hago. Ahorita, enderezate. Ahorita que estás escuchando el programa y verás cómo cambia verdaderamente tu estado de ánimo. No es lo mismo estar jorobado, si no es un problema físico el que tienes, estar agachado o estar con la mirada hacia abajo que estar con la mirada erguida. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero en un minuto que te mantengas así se cambia tu postura. El chiste es no voltear hacia abajo ni los ojos siquiera. Todo hacia arriba. Hacia arriba. Ok. Es la postura también de héroe que es muy famosa, ¿no? La postura de poder. Así es. El segundo, César, es la música. La música mueve las frecuencias del cerebro. Pero se hizo un estudio que si escuchas tus canciones favoritas de cuando tenías entre 19 y 25 años, tu cerebro secreta serotonina, que es la hormona de la felicidad, fíjate. La música que te guste, porque cualquier persona diría música clásica, pero si no te gusta, pues no te va a animar. Música instrumental no te gusta. Es la música que te gusta. La música y feliz. No se pongan, aunque les guste, las de tristeza y me dejó y oh soledad. Oh soledad. Esa música no, ¿verdad, Liliana? Esa música no. Tiene que ser música feliz y sobre todo la que escuchabas cuando tenías 19, de 19 a 25 años. Eso es científicamente probado. Esa música. Es que existía. Es que existía la música. Liliana, pues la música existía en tu tiempo, reina. Sí, ¿verdad? Vámonos con la tercera. Ándale, vamos con la tercera. Esta está padrísimo. La tercera es hacer un acto de bondad para alguien. Así te va a encantar, César, y quiero que lo uses en tus conferencias y todo, porque se acaba de hacer un estudio científico que cuando nosotros hacemos algo bondadoso por alguien, ayudarle a cargar las bolsas, darle 10 pesos al que lo necesita, nuestro cerebro produce serotonina, pero no nada más nuestro cerebro. También hacemos que al que le regalamos o tuvimos el acto bondadoso tenga serotonina a su cerebro. Y eso no es lo más sorprendente. Es quien lo presencia. Si hay alguien observando, también hacemos que él tenga serotonina en su cerebro. Dime si no está increíble. Eso último me sorprende, Liliana, yo no lo sabía. A ver, el que ve un acto de bondad también secreta serotonina y por lo pronto también tiene beneficios. Imagínate qué maravilla. Qué chulada. Vámonos con el cuarto punto. Socializar. Contacta con tu persona, vitamina, tu persona feliz, esas que no le dan cuerda al drama, que siempre tienen algo simpático. Exacto. O alegre que contar. Socializar es importantísimo para quitarnos la tristeza. O sea, a ti te encanta, Liliana, a ti te encanta, te encanta. Ella anda en la punta del grito, como decía doña Estela, mi mamá. En la punta del grito anda, Liliana, siempre. Y la quinta y última. La naturaleza es un neutralizador del mal estado de ánimo. Abrazar un árbol, caminar descalzo en el pasto, en la arena, o simplemente descansar, descalzarte y sentir el suelo en tus pies es una maravilla para cambiar el estado de ánimo. La naturaleza es nuestro mejor aliado en el estado de ánimo. A ver, es último que dijiste y lo dijo tan rápido Liliana, pero es tan importante. Descálzate en la naturaleza si puedes. Si es pura tierra y pura piedra, pues oye, habemos gente muy sensible de los pies. Pero hay césped, descálzate. No es más, pero como me dijo una señora, pues no, crea que me descalcé como usted me recomendó, pero había una lacrana ahí y le picó. Pues ya no más falta que pase un perro y la... Pues cómo te explico, ¿verdad Liliana? No, 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 búsquen un pastito, seguro, un pedacito de césped y pongan ahí los piecitos. Eso también quita todos los radicales del cuerpo y lo equilibra y lo neutraliza. Lo creo firmemente. Liliana Martínez, ¿dónde te encuentra la gente? Porque has dado tantas páginas en este programa que ya... Yo ya no sé cuál es la real y cuál es la imaginaria. ¿La gente te busca o no te busca, Liliana? Me buscan muchísimo y llevamos más de mil test regalados a tu comunidad, Cesar. Lo cual está padrísimo. A ver, el test que le vas a regalar a mi comunidad el día de hoy es... El de los neurotransmisores, a ver si estás deprimido o no. Y está en micerebrofeliz.com. Ahí encuentran todo lo mismo. Micerebrofeliz.com. Ahí también te pueden contactar a ti, Micerebro Feliz. Absolutamente. Perfecto. Micerebrofeliz.com. Liliana Martínez Holguín, quédate con nosotros. Esto es por el placer de vivir internacional. Gracias, Liliana. Te mando un abrazo enorme. Abrazo, amigo. Me encanta la Liliana Martínez porque su risa es contagiosa. Ahoritita volvemos. No te vayas. ¿Quieres ponerte en contacto? Más 5281-28610-170. Te recuerdo que el programa lo puedes escuchar en plataformas, en mi canal de YouTube. Lo puedes también ver en el canal de YouTube. Ahora no nada más lo escuchas. Tengo las cámaras frente a mí. Canal DR César Lozano. Una pausa. Volvemos. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano. Continúa escuchando. Por el placer de vivir. También a ti que Dios te bendiga en Tijuana. Gracias, mi gente de Tijuana. Sí, esta semana estuve en Tijuana, pero es un evento privado. Por eso no informé. Era para una empresa. Que la gente me vio en Tijuana. Pues sí, en todo está. Fui a dar una conferencia para una empresa. Y también saludos a mi gente desde Guadalupe. A ti y a tu esposa. Un abrazo para ustedes. Jalisco. Siempre presente Jalisco en el placer de vivir. Gracias FM Globo. De esa ciudad de Guadalajara. Que nos transmiten nada más ahí. Estamos en Autlán también. Y estamos en varias partes de Jalisco. En Puerto Vallarta también. Abrazos para todos ustedes. ¿Con quién vamos en este momento? ¿Qué tenemos? Vamos con Joel Garza. ¿De qué nos vas a hablar, Joel? Ay, bueno, yo les quiero compartir. ¿Usted se acuerda de un programa de la computadora donde editábamos que se llamaba Paint? Que era la brochi. Porque le hace uso. Y nada más lleva cuatro décadas, doctor. Más 40 años, casi nada. Pero sí lo llegamos a utilizar. O lo llegan a utilizar. No, yo todavía no sé. Pues todavía está en la computadora. Es más, yo lo puedo abrir desde aquí. Paint. Ahí está todavía. Y claro que sí está. Aquí está la. A ver, vamos con tu nota. Les voy a platicar porque vino una actualización. Tu actualización de Paint. Claro, de Paint. Vamos con Joel Garza por el placer de estar conectado. Gracias, doctor César Rosano. Qué gusto saludar a los amigos que están en sintonía de Por el Placer de Vivir. Yo soy Joel Garza y como cada semana estoy contigo compartiendo tu información de tecnología y por supuesto de redes sociales. Y platicaba acerca de Paint. Este programa que es de Microsoft, es editor de Windows que va a permitir hacer unos cambios. Sobre todo porque ya llevamos desde 1985 que está este programa en tu computadora. Pero Paint es uno de esos históricos de la informática que todos conocemos. Y su origen es del año 85, cuando esta compañía de Microsoft lo fue incluyendo. Y nada más y nada menos que el Windows 1. Han pasado cuatro décadas desde aquel entonces y este programa pues se resisten morir porque lo querían sustituir en el año 2016-2017. Y es por eso que llegó Paint 3D, que no tuvo tanto éxito como el que esperaban. Fue en el 2016, aclarando la duda. Pero ahora en este 2023, principios del 2024, quieren hacerle una reestructura a esta plataforma. Ahora este programa va a tener la capacidad de poder gestionar tipo Photoshop. Gestionar capas para poder crear composiciones un poco más complejas. Poder aplicar imágenes, poder agregar textos, poder agregar otros elementos. Y sobre todo moverlos dentro de este programa que es edición, por mencionarlo así. Que es uno de los clásicos que se han utilizado. Al igual que otros programas de edición de imágenes. Por ejemplo, Microsoft Paint va a dar la posibilidad de ocultar, de duplicar, de combinar capas. Y todo esto, como podemos observar en las personas que utilizamos esta plataforma, porque yo lo llegué a utilizar, va a tener esta combinación. Obviamente, a mí me encantaría que le agregaran parte de la inteligencia artificial, que eso todavía aún no se confirma. Pero son parte de las novedades que va a implementar Microsoft de Windows a lo largo y lo que resta de este 2023. Esperemos que en el 2024 ya llegue esta estructura nueva, este programa completamente renovado. Después de las cuatro décadas de tener el mismo programa, ahora llegar con una nueva reestructura. Que quiere hacerle la competencia, por mencionarlo así, a un Photoshop. Ahora poder convertir imágenes en una funcionalidad más práctica, más amena. Pero a mí me encantaría que lo agregaran con inteligencia artificial. En sí, Paint se prepara para la mayor actualización de su historia. Y va a tener nuevas funciones clásicas como el Photoshop. Yo soy Joel Garza, te invito a que me sigas a través de redes, arroba Joel Garza guión bajo en Instagram. Y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Sigue disfrutando tu día, es único y sigue aquí en Por el Placer de Vivir. Renovado, aumentado y corregido. Inteligencia artificial. Oye, esto de la inteligencia artificial cada día está sorprendiendo. Imagínese, la inteligencia artificial César Lozano en Guadalajara y también en Oaxaca el mismo día. Ah, pues ya me está gustando la inteligencia. No, gracias por permitirnos acompañarte todos los días en este programa que hacemos con tanto amor, con tanto cariño. Siempre pensando en temas que te ayuden a disfrutar el verdadero placer de vivir. Claro, Monclovita la Bella, ya nos vemos este 10 de octubre. Últimos boletos a beneficio de Cáritas de Monclova. Voy con cómo tratar con gente difícil, aumentada, recargada, con nuevos conceptos. Y estamos también este jueves en Ensenada, Baja California. Con la misma conferencia en el Salón Casablanca. Ya saben dónde conseguir boletos, cesarlozano.com. Las conferencias nunca habían sido tan divertidas. ¿Que cuándo estamos en Aguascalientes el 24? Así es, doctor. En Aguascalientes este va a ser martes 24 de octubre. Es por el placer de vivir mi reencuentro contigo en punto de las 8 de la noche en el Teatro Aguascalientes. Y ya está abierto la venta de boletos para Tijuana en el Foro de Tijuana. Amigos, amigas de Tijuana, siempre se llena el foro. Capacidad hasta para 2,500 personas. Este próximo martes 7 de noviembre se acaba de abrir la venta de boletos para el Foro de Tijuana. Allá nos vemos. CesarLozano.com Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima.